Hola, soy Roberto Huerta, profesor de la parte de diseño de interiores, sobre todo de algunas asignaturas de herramienta, como modelado 3D o Revit, y algunas más proyectuales, como el caso de oficinas y espacios públicos. También me encargo, en la parte de HND, de una asignatura transversal, como es comunicación audiovisual, que se da en todas las especialidades. Los alumnos que cursan sus estudios en designo, al final, salen igual de preparados que cualquier alumno que esté en una enseñanza presencial. Empezamos con asignaturas más transversales, que nos dan unos conocimientos globales, independientemente de la rama del diseño en la que se vaya a trabajar posteriormente, y después vamos a desarrollar elementos más específicos, en función de la especialidad de diseño, en el que después vayan a desarrollar su labor profesional. De esta manera, los estudios son igualmente competenciales que cualquier otro, es más, con la ventaja de que van a poder hacerlo a su ritmo, y contando siempre con el apoyo de los profesores en el momento que lo necesiten. En principio, diferencias desde la parte docente las tenemos que tener en cuenta. Hay ligeras diferencias, puesto que tenemos que pensar que tenemos alumnos con distintas velocidades. Hay gente que puede dedicar mucho más tiempo y va a ir mucho más rápido, y hay quien va a ir más lento. La programación, al final, es la misma, los contenidos son idénticos, lo único que tenemos que tener en cuenta es el amplio rango de alumnos y que nuestros conocimientos puedan adaptarse a todos ellos. Pero, al final, la metodología que tenemos nos permite llegar a todos ellos y que, de esa manera, puedan completar sus estudios sin ningún problema. Para evaluar mis trabajos, como soy un profesor específico de asignatura, sobre todo de herramienta, resulta bastante sencillo, puesto que yo recibo los trabajos que los alumnos suben a través del campus y puedo ver tanto las memorias en las que pido que me expliquen toda su metodología de trabajo como el archivo resultante. No es algo que, en el día de mañana, un cliente vaya a ver ese archivo final, simplemente verían el resultado, esa memoria, esos artes finales, pero a mí me gusta, especialmente, que me envíen sus herramientas de trabajo porque puedo evaluar cómo lo han realizado y, sobre todo, poder darles consejos y pequeños trucos que les ayuden, al día de mañana, a poder hacerlo de manera más eficiente e incluso dar un puntito más de calidad de cara al acabado. Destacar así en general que tengo alumnos de todo tipo y condición, desde gente que está empezando en el campo del diseño y de todo le parece un mundo nuevo a gente que se está especializando en función de mis asignaturas, hay un rango muy grande de gente. Entonces, bueno, me encanta poder encontrarme gente de los dos tipos, es decir, desde el que el primer día está diciendo qué bonito, cómo me gusta, al que está diciendo estoy trabajando y quiero especializarme mucho más. Me acuerdo de muchos alumnos, pues gente que estaba pasando, por ejemplo, de unos estudios de diseño gráfico, unos estudios de diseño de interiores y era una persona que aplicaba muy bien conocimientos previos que ya tenía en ciertas especialidades a la nueva que estaba desarrollando y comenzó haciendo trabajos muy gráficos y consiguió adaptarlo de una manera muy bonita a los diseños de interiores y se notaba casi esa personalidad dual de diseñador. Para estudiar online, nuestros alumnos cuentan en principio con un campus que recoge lo que es la parte teórica y las zonas evaluables, tanto en manera de test como las ranuras de subida de los archivos finales. Y así mismo, bueno, los profesores nos gusta desarrollar todos los años un proyecto anual completamente voluntario y un poquito en función de la disponibilidad que tenga cada alumno. Es un estudio online, entonces cada cual tiene que compatibilizarlo con el resto de su vida. Y en este proyecto, además, junto con los propios webinars que tenemos en las asignaturas, tenemos un streaming, pues una vez al mes aproximadamente, en una serie de sesiones pautadas, en la que desarrollamos un proyecto profesional y real que termina siendo una exposición de trabajos en función de una temática y en la que los alumnos, de una manera brutalmente loable, porque empiezan un trabajo voluntario que se solapa con su vida, con sus estudios, y desarrollamos junto con ellos un trabajo día a día, como quien dice, a través de herramientas colaborativas, en grupo, que les van a acercar a su día a día profesional, no sólo con las materias teórico-prácticas que tenemos en el campus regladas, sino a través del trabajo en conjunto con otros compañeros, con los docentes, y con una resolución final que al final eso es casi una excusa. Bueno, mis asignaturas, como son de herramienta pura, son dudas normalmente muy específicas sobre comandos del programa, pues gente que en un momento dado está trabajando con el programa, están siguiendo lo que es la parte teórica, los ejercicios voluntarios, y se atascan, la típica orden que no funciona como ellos esperaban, o hay algún paso en un procedimiento que no les resulta correcto al desarrollar y el resultado no es el que ellos deseaban. Entonces la ventaja de unos estudios online es que en ese momento se ponen en contacto con el profesor mediante sistemas telefónicos en nuestros horarios de atención, un mensaje que en cuanto lo vemos se lo respondemos y de esa manera le podemos ayudar. Además tenemos la ventaja que nos pueden hacer llegar el archivo. Entonces nos comentan, Roberto, en estos momentos la orden correspondiente no está funcionando. Mira, te mando el archivo, mira lo que está pasando al hacerlo. Lo podemos revisar, podemos llamarles, lo comentamos. Mira, pues tenemos que cambiar, la metodología del programa es distinta. Entonces es realmente un poquito parte procedimental de la herramienta. Pues en el sector del diseño, aparte de, bueno, en cada especialidad habrá las suyas, yo os puedo hablar específicamente del diseño de interiores, en el que cada vez más el sector de la construcción ha tenido un parón muy importante estos años y se están llevando sobre todo a cabo temas de rehabilitación y acondicionamiento. De manera que un diseñador de interiores se va a encargar de readaptar unos espacios existentes, ya sean domésticos, de oficina, comerciales, de manera que sin necesidad de más técnicos hay una persona específica hecha para diseñar y con todos sus conocimientos crear nuevos espacios ya en lugares ya existentes. El diseño de interiores hoy en día además tiene un campo amplísimo, desde lo que es el trabajo con inmobiliaria, la venta, el arreglo de locales para su venta, que nos está viniendo desde Estados Unidos el home staging, que es al final un espacio que tiene que estar un lienzo en blanco completamente, pero hay que venderlo. Pues esa venta hay que preparar el espacio, hacerlo atractivo y sobre todo venderlo a un cliente potencial. Lo mismo que es el estudio de locales comerciales y su readaptación. No nos vale simplemente un visual merchandising, hay que hacer un diseño muy específico y sobre todo pensando en el cliente, el producto, es algo que nuestros alumnos de diseño interiores sacan muy bien. El BIM es la nueva tecnología que se está utilizando para la definición de edificios y elementos de construcción. Al final es Building Information Modeling, que es una nueva manera de plantear el desarrollo de un proyecto. Antiguamente dibujábamos planos, primero sobre soporte papel, después teníamos nuestros programas de CAD y ahora la tendencia es hacer el modelo completo. Esto nos va a producir un ahorro de costes muy importante puesto que en el momento de comenzar la obra ya tenemos un modelo en el que hemos podido programar tanto la estructura como las instalaciones, los acabados y este mismo modelo nos ha facilitado unas mediciones precisas que hemos podido trasladar a un presupuesto. De tal manera que es un sistema mucho más preciso y que nos va a producir una gran mejora en el tema proyectual. En este sentido, en Designo estamos impartiendo el curso de Revit que es un programa que funciona bajo este sistema. Hoy en día se han desarrollado distintos software pero Autodesk Revit es un programa transversal y de amplia implantación en el mercado que se está haciendo cada vez con un nicho mayor de mercado sobre todo en el trabajo de estudios por la versatilidad que tiene y la interconexión que tiene con otros programas de presupuestos o mediciones e incluso de cálculo de estructuras. Es un programa que nos va a permitir generar un modelo y a partir de él desarrollar toda la planimetría incluso interconectar con otros profesionales como un calculista de estructuras o una persona destinada a hacer los presupuestos de tal manera que con la construcción de nuestro modelo podemos llevar a cabo nuestro proyecto además en un entorno en el que desde las autoridades vamos, los reguladores se está proponiendo que se utilice cada vez más en obra pública y sobre todo privada de manera que se eviten muchas veces los modificados en los proyectos las ampliaciones de presupuesto que al final es un inconveniente para poder proyectar de manera efectiva.